¿Qué es la interpretación de los actores? La maquilladora, montándome un día que aquello estaba muy mal organizado y gritarme me ha grito que la hubiera tuve que echar La eché después, sí, la eché Me lo puse yo más chulo y la eché Después le fui a hablar con ella Y bueno, una persona que además estaba trabajando gratis Y le fui y le dije, mira, te tenía que largar Y ella lo entendió Le dije, perdiste los papeles, yo no te podía dejar que me gritaras Porque si tú me gritas, después va a gritarme todo Dios Aquí, ya hay bastante caos Para que esto se multiplique el caos Y lo entendió y no hubo ningún problema Pero fue el único ganado que tuvimos y fue el primer día Yo creo que era la tercera secuencia Me vieron gritar y lo dejaron Así me puse muy chulo, muy bruto Pero no volví a ver ningún grito Y no, entre nosotros la verdad no hubo problema Y el equipo sabía lo que iba Sabíamos donde nos estábamos metiendo Todos, todos éramos gente que Teníamos mucha experiencia trabajando Éramos todo gente de la tele Aparte, yo creo que nos picamos un poco Porque había la apuesta que no lo hacíamos Todo el mundo estaba con el rollo de que no éramos capaces de hacer A mí me llegaron los becarios estos que os dije que conseguimos Para las cámaras de la escuela Y siempre había el rollo en la escuela que los de la tele no sabíamos Y nos llegaron y decían No vais a ser capaces Esto no lo hacéis Esto no lo hacéis Esto no lo hacéis Esto no lo hacéis Y nos pojones no lo hacemos Y se acabó Lo hicimos Pero yo creo que también influía eso Hicimos mucha piña Todo el equipo Actores Todo No me acuerdo lo que estaba pasando Justo políticamente y tal Y el PP hizo una pregunta De por qué La teoría que tenía el PP Es que el PSOE Estaba programando películas de terror por las noches Para semblar cierto miedo en la población Y crear Si podéis buscarlo en el MF Crear desasosiego Y entonces salió Rubalcaba diciendo que no Que a él le gustaban ese tipo de películas Que no tenía nada que contar Y que su película preferida Era La matanza caníbal de los garrores misérgicos Esto tiene una bien de explicación Y es que una chica de la La productora de la peli Estaba en el equipo De Rubalcaba Y le pasó el chivatazo ¿Qué pasa? Yo aquel día llamé Antena 3 Lo estaba contando antes Yo llamé Antena 3 rápidamente Y dije Esto es un momento de colocarla Oye, mira Tengo la película De la cabrón Después me la cogieron Le llamó Mira, tengo la película esta La que habló Rubalcaba Y me dice Mándamela Y le dije No, si te la mando No la vas a coger Quiero decir La coges porque habló de Rubalcaba ¿La quieres o no? Y me dijeron Bueno, sin verla Claro, pero no la quisieron No conformo Bueno, sabes que Bueno, grabando el documental No lo pudimos meter Porque no sabíamos Donde meterlo Ana Fermenio contaba Esa historia también De que le mandó Una carta a Rubalcaba Con una copia Le mandó la copia Diciendo Parece usted Que se ha querido burlar De esta película Que es un amigo Me ha atacado Sí, fue una pena Yo creo que Toñito Si hubiera conseguido Colocarla después Sí, sí Ya había muerto Toñito Si eso pasa Estando vivo Toñito Y le instalabais en todos los canales Y aquí el momento Bueno, que Rubalcaba le contestó A Ana Fermenio Y me enseñó la carta Y diciendo en plan De que se me haya recomendado Alguien de su equipo Y que bueno Le llegaban a mandar Unas copias en VHS ¿No? Sí, sí, sí No teníamos VHS Ya había desaparecido el VHS Grabar, grabábamos En VTACAC Aquí el problema también De aquella Bueno, eso ya no sabéis Las generaciones Los mayores sabéis Lo que era la generación De la cinta Y entonces Empezaba a hacer una copia Y otra copia Sobre la cinta Aquello Bueno, tío Se empezaba a bajar calidad Y no había forma de salvarla Y ahora las cámaras Ni siquiera eran digitales Es decir Ya empezaba a hacer VTACACAC En SP Ni siquiera era digital Empezaba el SP Y estas eran las VTACACACAC Anteriores al SP Es la primera Betacán que salía. Yo me acuerdo cuando entré en la tele en el 89, trabajaban con pulgada aún. Teníamos manetoscopios de pulgada. Y de ahí pasamos a estas cámaras, que cuando yo empecé, cuando hicimos la peli, estaban retiradas y las tenía la escuela. Ya estaban, además, muy machacadas. Nos encontramos con algunas tomas, algunos planos no estaban, por drops. Algunas las corrobábamos nuevas, pero muchas eran usadas. Porque tampoco teníamos acceso al armario de las nuevas. ¡Gracias!